¡Suscríbete! 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 Los hombres se ahogaron, aún así sus cuerpos siguen recorriendo las playas. Terminantes de Hell están por todas estas tierras. Era su capitán. Murieron, por mi culpa. Estas abominaciones mancillan sus memorias. Encontrare una forma para poder liberarlos de su tortura. Estoy decidido. Una tempestad dispersó mis tres naves a lo largo del lago. No sé qué hice para molestar a todos, pero su sentencia fue rápida y brutal. ¡Cuidado! ¡Niño! ¡Sí! ¡Mira! ¡Otro mapa del tesoro! ¡Trupa! ¡Uah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, entonces Freya se fue y Odin se volvió loco de rabia Furiosa, y él la maldijo de la forma más terrible Después de tanto tiempo juntos, conocía sus debilidades Y las aprovechó para echarle maldiciones que no pudiera romper ¡Oh! No pudo abandonar Midgar Peor aún, le robó su espíritu guerrero Freya no puede pelear, ni siquiera para defenderse O simplemente te la puedo contar más tarde ¡Ayuda! ¡La Wikipedia! ¡Suscríbete al canal! ¡Arribaros! ¡Su armadura es fuerte! ¡Listo, padre! ¡Listo, padre! ¡Listo, padre! Estuvo difícil Los Braceros de Tyr Un símbolo de luz que une a todos los reinos ¿Y por qué usaría esas runas tan raras? Ahora que lo mencionas No lo haría ¡Listo! 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 ¿Y entonces Odin le robó a Frey a su espíritu guerrero? Sí No puede hacer daño a ningún ser vivo, ni con su espada, ni con sus hechizos En un mundo tan violento, ¿qué otra opción tiene más que el aislamiento? Pobre Freya, creo que si fuera ella, también te habría escupido la cara Sí, muchacho, yo también Niño Sí, señor Genial Otro fragmento de la clave Bien Su punto débil está expuesto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Droma! ¡Droma! ¡Písele, sube! ¿Vas a estar bien? ¡Droma! ¡Droma! ¿Debería ayudar más? ¡Droma! 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 ¡Gracias! ¡Mimir! Había un santuario de una gigante Con un montón de libros y visiones ¿Sabes qué? Mejor te la cuento más tarde ¡Mimir! Había un santuario de una gigante Con un montón de libros y visiones Es aseguro que es Groa La custodia del conocimiento Era una hechicera talentosa Que recopilaba todos los tomos de sabiduría arcana Que conseguía encontrar en los reinos Con la esperanza de aumentar sus poderes proféticos Para así poder reencontrar a Arvandir Su esposo perdido O simplemente te la puedo contar más tarde Cuando recuperen la piedra Tengan mucho cuidado con ella Después de todo es una Reliquia valiosísima Puedo hacer lo que necesite Puedo hacer lo que necesite ¿No? Lo sé Solo tenemos una parte de la historia Pero aún así ¿A su propio padre? Digo, yo a veces me enojo contigo pero... En verdad Digo, a veces sí Un poco Pero nunca te apuñalaría por la espalda Sí... Imagino que esto... Está claro que este clan no quería que nadie entrara ¿Cómo se supone que vamos a pasar? Debe haber una forma de levantar la puerta ¿Quizá con esa rueda hidráulica? Lo mismo pensé No sé No sé No sé No sé No sé Y no te levantes Estoy listo para seguir Enemigos abajo 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 Enemigos abajo